La ilusión se compra y no, no hablo del sorteo de Navidad, sino de todos aquellos videojuegos y proyectos relacionados con esta industria que se ponen en marcha y que para llevarse a cabo se alimentan del apoyo de los fans, de todos los que quieren verlos convertidos en realidad. Es decir, compran nuestra ilusión y la transforman en recursos para seguir adelante. A cambio, ofrecen recompensas, en muchos casos virtuales, intangibles, incluso hacen lo que se conoce como Concept Shell. Nos venden un concepto que veremos a futuro, como el caso de Star Citizen con las parcelas, la tierra virtual. ¿Cuándo las veremos? En muchos casos no hay fecha. Y cuando la hay, muchas veces no se cumple. El crowdfunding es un sistema de financiación perfectamente legítimo para iniciativas independientes. Para los estudios supone además una increíble campaña de marketing. Para los backers, para aquellos que los apoyan, supone un especial vínculo con el proyecto y además una manera de aportar su granito de arena de formar parte de esta industria. En principio son todo ventajas. Lo que ocurre es que esos backers son al final inversores que en muchos casos aportan grandes cantidades de dinero y que están increíblemente desprotegidos. En España existe una ley de crowdfunding, pero esa ley no se aplica para los casos de crowdfunding de recompensas, que son los más populares en el mundo de los videojuegos. Bien, ha habido escándalos, ha habido estafas, pero también ha habido muchos sueños que han llegado a su fin, que se han hecho realidad con satisfacción para todas las partes. Solo podemos esperar que aquellos que compran nuestra ilusión sean conscientes de que esta industria son sus consumidores. Es un mantra que muchos deberían repetirse a diario. Más les vale estar a la altura. Bienvenidos al repaso de la actualidad de la semana. Más les vale estar a la altura. Más les vale estar a tener un mundo, planetas, moons, que puedes caminar todo el mundo. Hay mucha tierra y entonces un planeta o un mundo es estará muy limpio si tienes solo una locación que vas a visitar. Así que hemos estado muy enfocando en cosas como, ¿qué otras cosas podemos hacer en el planeta? Estarán construidos los ecosistemas, distribuidos recursos. Realmente queremos empujar fauna, para que haya animales peligrosos ahí, o criaturas que podrías apuntar o que te atacar, o oro, o minerales, o todo tipo de cosas que podrías encontrar y harvester. Incluso, quizás, áreas que podrías farmar, cultivar plantas y venderlos en el mundo. Así que, básicamente, queremos crear mucho de juego para la gran cantidad de tierra que ahora está disponible en el juego. Están construyendo un universo enorme y tienen que llenarlo de contenido. Ese es básicamente el argumento que ha dado Chris Roberts, productor de Star Citizen, para justificar una nueva y polémica medida de recaudación en su campaña de crowdfunding, vender la propiedad de tierras virtuales en ese universo enorme que están construyendo. Las parcelas van desde 50 euros, las de 16 km2, a 100 euros, las de 64 km2. Los terrenos virtuales podrán ser destinados a la explotación comercial, residencial o industrial. Para no generar desigualdades, Cloud Imperium Games asegura que cuando el juego sea una realidad, esas parcelas podrán comprarse con créditos in-game y que no habrá diferencias entre unos terrenos y otros. Pero aquí la polémica no ha venido por los posibles desequilibrios entre jugadores, sino porque su campaña de financiación colectiva parece no tocar techo. El título lleva unos cinco años en desarrollo y sus backers han aportado ya más de 168 millones de dólares. Desde sus orígenes, Star Citizen se ha basado en sus fans como fuente de ingresos mediante la venta de naves y otros elementos, además de las suscripciones. Es la campaña de crowdfunding más impresionante que se puede recordar en ninguna plataforma, pero sus desarrolladores aseguran que este videojuego de simulación espacial también será impresionante. Aunque en varias ocasiones incumplan los plazos y aunque no haya fecha de lanzamiento, la comunidad que respalda este juego sigue siendo fiel porque, y esto hay que reconocerlo, siempre dijeron que sería un proyecto masivo, a largo plazo, y porque el feedback y las comunicaciones con la comunidad también son constantes. Lo próximo que debería llegar es la versión Alpha 3.0, en teoría, antes de que acabe el año. Estaremos pendientes de la evolución de este macro universo. Bueno, no es mi intención polemizar, ya los que me conocéis un poco sabéis que ese no es mi estilo, pero sí que es verdad que cuando tratamos un tema importante lo suyo es darle seguimiento, no darle cobertura un día y después que caiga en el olvido. Por eso hoy os traigo un nuevo capítulo de Electronic Arts y las microtransacciones. Y este lo podríamos titular Disculpas que escupen culpas. El responsable financiero de Electronic Arts ha intervenido esta semana en un foro y ante el revuelo montado por las microtransacciones en Battlefront 2, ha intentado justificar lo ocurrido repartiendo responsabilidades a diestro y siniestro, a todos menos a su empresa. De su intervención destaco dos citas. Hay dos tipos de jugadores, los que tienen más tiempo que dinero y los que tienen más dinero que tiempo y hay que buscar el equilibrio entre ellos. Y dos, los desarrolladores estuvieron demasiado ocupados corrigiendo errores durante la beta como para realizar suficientes pruebas para entender la reacción de los usuarios ante las microtransacciones. En base a estas dos citas, básicamente la culpa es o bien de los jugadores, suponemos que de los que no tienen dinero ni tampoco tiempo infinito, o bien del equipo de DICE, no de las políticas de financiación de Electronic Arts. En fin, Jorgensen ha aclarado que no hay ninguna decisión tomada sobre si regresarán las microtransacciones al juego. Y eso sí, se ha reafirmado en que seguirán apostando por los micropagos en el futuro para poder ofrecer contenidos descargables gratuitos. Este es el panorama en bolsa de Electronic Arts durante el último mes. ¿Línea descendente? Mal asunto. Según un informe de la CNBC, ha perdido 3.100 millones por la caída de su cotización bursátil a raíz del conflicto de las cajas de luz en Star Wars Battlefront II. Aunque con respecto a hace un año su valor en bolsa haya aumentado un 25% y aunque esta bajada pueda no hacerle demasiado daño a sus cuentas, lo cierto es que muchos analistas están convencidos de que tendrá impacto en el comportamiento de Electronic Arts en el futuro, sobre todo por el daño a su imagen y a la de la licencia Star Wars. Quizá no renuncien a las microtransacciones, pero desde luego serán implementadas de forma más elegante. Electronic Arts tiene dos fuertes convicciones a día de hoy, así por resumir serían básicamente estas. Las microtransacciones son el futuro y los juegos lineales no. No gustan tanto como hace 10 años, es otra de las afirmaciones que nos ha dejado esta semana el jefe financiero de Electronic Arts y es una de las razones detrás del cierre de Visceral Games y la reorientación de su título de Star Wars. EA llegó a la conclusión de que probablemente no podrían superar los costes de creación del juego. Las palabras de Jorgensen sobre los juegos lineales han levantado ampollas. Corey Barlog, director de God of War, le ha contestado a través de Twitter. Tras entrecomillar su frase, ha escrito Dios mío, EA, esto es un completo sinsentido. Teniendo en cuenta que God of War es una franquicia orientada a la experiencia single player, no esperábamos un abrazo virtual entre estos dos hombres. Es una de las cuestiones que nos enviasteis recientemente a la sección Yo Pregunto, Vandal Responde, como aprovecho para meter cuña publicitaria. No, en serio, es un asunto que está generando mucho debate en la industria. Hablamos de esa gran pregunta. ¿Desaparecerán los juegos de las estanterías de las tiendas en un futuro cercano? ¿Caminamos hacia un futuro solo con juegos digitales? Take Two se ha mojado. La empresa estadounidense, propietaria de 2K y Rockstar Games, calcula que en menos de 20 años el mercado de videojuegos será 100% digital. Así lo ha asegurado el presidente de la compañía, Karl Slatov, en una entrevista concedida a Games Industry. Dos frases a destacar de esta entrevista. Primero, la razón de este horizonte temporal. Dice, será un poco antes de lo que la gente se imaginaba porque Sony y Microsoft están haciendo un trabajo genial con sus servicios. Cada vez hay más gente en Xbox Live y PlayStation Network. Segunda frase a destacar que tiene que ver con el modelo financiero al que presuntamente nos encamina este mundo digital. Sí, hablamos de las cajas de recompensa. Dice, no lo vemos como apuesta o juego de azar. Y concluye diciendo, nuestros consumidores estarán felices con lo que obtengan. Vamos a hablar de juegos, vamos a meter un poco de buen rollismo en las noticias de la semana. Devil May Cry 5 podría ser anunciado en el próximo E3, en el E3 del 2018. Así lo aseguran usuarios de la comunidad resetera, formada por la antigua comunidad NeoGAF. Hay mucha información, se ha filtrado muchísima información esta semana, pero como siempre os digo, son rumores, así que esta información no la toméis por 100% verídica, son posibles. Será llamado Devil May Cry 5, en números romanos. Se lanzaría el próximo año fiscal, entre abril del 2018 y marzo del 2019. Aunque su anuncio sonaba con fuerza para la próxima PlayStation Experience o los Game Awards, al parecer han decidido esperar hasta el próximo E3. Hay prevista una demo antes de su lanzamiento. Ha estado en desarrollo durante dos años y aún le queda otro más. La tecnología que utiliza es Unreal Engine 4 y funcionará a 60 fotogramas por segundo. Ya hay montado un tráiler centrado principalmente en la historia, personajes y secuencias. Se muestra una ciudad similar a Fortuna City, de Devil May Cry 4. Se dice que será ambicioso para la saga y gustará a un amplio abanico de jugadores. Podría tener algún tipo de exclusividad temporal con PlayStation para llegar después a PC. La semana también nos ha dejado novedades, estas sí oficiales y confirmadas, sobre Final Fantasy XV. Square Enix ha ofrecido una retransmisión con nuevos detalles sobre el juego. Una próxima actualización gratuita permitirá cambiar de héroes en los combates del juego principal. Es decir, se podrán intercambiar Noctis, Gladiolus, Prompto e Ignis. Otra de las novedades ha sido esta, mostrar la introducción de Episod Ignis. El capítulo dedicado a este personaje durará una hora y media, contará con una dificultad alta y tendrá múltiples secuencias de vídeo. Habrá tres nuevos contenidos descargables en 2018. El primero en lanzarse será el esperado Episode Ardyn. El director del juego, Hajime Tabata, dice haber tomado nota además de la petición de un episodio para Luna, reclamado por la comunidad, aunque no confirma que vaya a existir. Por último, han hablado sobre el parche que solucionará algunos de los fallos de la expansión Hermanos de Armas, centrada en el multijugador. El parche llegará el 12 de diciembre y además de corregir errores, incluirá las llamadas Time Limited Quests, unas misiones y desafíos de tiempo limitado que buscarán que los jugadores colaboren entre ellos de forma más activa. Las novedades sobre los descargables han vuelto a desatar las quejas de algunos usuarios y el debate sobre si el contenido de esos DLCs fueron elementos recortados o no de la historia original tan importante tratándose de un juego de rol. Final Fantasy XV está disponible en PlayStation 4 y Xbox One. A principios de 2018 llegará a PC. Estos son los juegos que llegarán de forma gratuita este mes de diciembre para los suscritos a PlayStation Plus. Para PlayStation 4 llegan Darksiders 2 Definitive Edition, una remasterización de Darksiders 2 que incluye todos los contenidos descargables. Y Kung Fu Panda, confrontación de leyendas legendarias. Un juego de lucha con varios modos locales y multijugador con los personajes y localizaciones de las películas. Para PlayStation 3, PlayStation Plus ofrece X-Play's Lost Memories, una novela visual con elementos de juego de aventura. También Siberia Collection, que incluye los dos primeros Siberia. Para PlayStation Vita y PlayStation 4 llega Forma 8, una mezcla de exploración, acción y plataformas que nos lleva a un planeta alienígena en el que controlar la nave Forma 8. Solo para la portátil de Sony tendremos Wanted Corp, un título principalmente enfocado a la acción multijugador en el que los jugadores se convertirán en cazadores de recompensas que deben pillar a fugitivos. Como extras, en el apartado de juego social PlayLink estará disponible Has sido tú y para la realidad virtual llega Until Dawn Rush of Blood, un spin-off del título de juego sobre raíles y pistolas virtuales para PlayStation VR. Yo me despido ya y esta vez por varios días. La semana que viene hay varios festivos en España, así que voy a aprovechar para tomarme unas mini vacaciones. Por lo tanto, el próximo viernes 8 no habrá noticias de la semana, pero a partir del día 11 ya vuelvo aquí y os prometo que voy a estar todas las navidades al pie del cañón para informaros. Nos vemos pronto y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar.